Hola Guillermo. Hola Carlos. Te estaba esperando. No, te creo. Sí, sí. Sabía que llegabas. ¿Sí? Sí. Me lo dijo Jacob. Yo estoy incómodo. Yo también. No sé. ¿Por qué? Algo raro, ¿no? A ver. ¿Estás más cómodo? Pues no, la verdad es que no. Yo lo veo un poco raro también, ¿no? Yo me encuentro como que parecido. Yo no estoy igual. Yo te veo raro. No tiene, todo genial. Guay. ¿No me ves raro? Nada. ¿Cambiamos? Sí. ¡Tomaaaaaah! ¡Vamos, Espacio! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Casi, ¿no? Casi. Sí, sí. Yo me veo ya. Casi. Sí. Falta algo. Falta algo. Ya sé, ya sé. Ah, hola, hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Ves? Dinámica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Bueno! ¡Hola a todos! ¿Qué hacemos aquí? Vamos a celebrar nuestro cumpleaños. Pues mira, vamos a quedar el sábado día 6 de marzo. El día 6 de mi cumpleaños. Sí. El próximo sábado. Vamos a quedar todos en Sol. Todos quienes son todos. Famosos, desconocidos, personajes de dibujos... Un montón de gente. Toda la gente que está viendo este vídeo. La gente que está viendo este vídeo. Estás invitado. A las 6 y media, el Sol. Vale, bien. Sol es grande. ¿En qué sitio? En el kilómetro cero. Perfecto, conciso. Vale, la plaquita. ¿Y luego qué? Vamos a hacer alguna cosa... ¿Calla? Sorpresa. No se puede decir las cosas aquí tan rápido. Se va a hacer algo, ¿no? Algo habrá. En Sol a las 6 y media. En Sol a las 6 y media. Todos. Vamos a dar. Y eso, si llegáis tarde, que llegáis tarde, porque sois los tardones todos. Llamarnos. La L o mi, tenéis nuestros teléfonos. Si no estarán apareciendo por aquí abajo. Joder, arriba. Y... Y ahora decimos dónde estamos. Pero... No sé el café de niebla en la hora. Tenéis que venir. Y después nos vamos a la playa. ¿Pero cuándo? El bar La Playa. Tenéis que venir. Vamos a ir a la playa. ¿Y cómo el año pasado? Sí. A las 10 y media. En la playa. En la playa. Cama baja. 5. Número 5. Perfecto. En la playa. ¿Y qué vamos a hacer en la playa? Beber. ¿Ah, sí? Mucho. Bueno. Mucho. Mucho. No, no, no. Mucho. ¿Y después qué vamos a hacer? No sé. ¿A morir? No sé. A morir cada uno de sus casas. No sé. El año pasado dijimos un sitio y nos salió. Ha quedado claro, ¿no? Sí, ha quedado claro. Creo que sí. Sí, claro. Yo creo que no hay dudas. Pero, ¿y si por si acaso...? ¿Y por si acaso qué? ¿Llevamos a alguien más? ¿A quién? Uno que vino otra vez. Ah, ya sé de quién hablas. Sí. Pero él no estaba aquí, ¿no? No, pero... Podemos llamarle. Vamos a llamarle. Sí, a ver. ¡Martín! ¡Ven, Martín! Bueno, ¿vas a explicar... ¿Te va a muchachar o qué? Sí, sí. A ver. ¿Cómo es el cumpleaños? ¿Habéis quedado? A las... ¿Seis? A las seis. A las seis. A las seis. A las seis y media. A las seis y media. A las seis y media. En el kilómetro. En la plaqueta. En la plaqueta. En la plaqueta. Ha quedado. En el sol, en la plaqueta. En la plaqueta que dice... Que no me lo traigo. En la... Mira, ¿qué ocurre ahí? Eh... Pues... Pues luego vais... Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Tienes que estar a las seis y media en sol, para que veáis la sorpresa. Y... Después... ¿Habéis quedado a las diez y media? Ya, siguiente punto, diez y media, sí. Siguiente punto, después de la sorpresa, a las diez y media. ¿Dónde? En la playa. En la playa. ¿En la misma playa que el año pasado? La misma playa. En la misma playa. A cinco no están. A cinco no están. No. ¿Están a tres? No. Están a cuatro. Las copas están a cuatro. Está muy bien, eh. Sí, sí, sí. A cinco, sí. Tú estabas ahí cuando negociamos. ¿Eh? Tú estabas cuando negociamos. Yo estaba cuando negociamos. Pero farsate. Tú no eres Martín. ¡Quítala! ¡Cabuelos! Venga, hombre. Martín. ¿Qué eres? Soy yo. ¿Eh? Podemos irnos a... ¿Los Zaguacos? ¡Ah! Os huele. A las diez y media. En la cama baja. En la playa. Tienes que elegir. Entonces... Bueno, bueno. Venid. Sí. Bueno, adiós. Adiós. Ahí va. Bueno. Y sin cobrar. Pues yo soy el padrí. Como se puede ver aquí. Y el padrí. Y a ciertos cojones de... De la vida entera. Siempre que llora hace esto. Que llora en lo otro. Que el gilipollas de John. Todo el día. Ah, John, oye. Tengo que hacer no sé qué. John, tengo que hacer no sé cuantos. Y sin cobrar. A ver si soltamos la cita. ¿Eh? Que ya sé muchos años. Mamones. Ya. Poe.